Ángel David Olier Ginete, categoría 2002, juega de centro delantero, también tiene especialidades por las bandas, hombre fuerte, hombre veloz, estamos trabajándole también la parte fundamentativa de un buen servicio. John Mario, por favor, la pelota al piso, John Mario. Ángel David es uno de los baluartes que tiene el equipo juvenil Amber en la categoría 2002, participando en la liga élite del departamento de Bolívar. Ángel David Olier tiene la parte cognitiva y la parte físico-atlética, cuando el profesor le manifiesta el color, define, hace el esquipi, Hace un cambio de ritmo, recibe y debe definir al color correspondiente Excelente, Ángel Ollier Ángel, Ángel Ollier, arriba Vamos Ángel Llega a la zona de pivoteo Pivotea, fuerte, quiebra Bueno, ya rematamos la sesión de entrenamiento de este viernes Estamos rematando con fortalecimiento de la zona del core Ahí observamos al profesor Santiago Fierro Rañel Bueno, Santiago es el primogénito de este subservidor, José Luis Fierro Y estamos trabajando con un grupo selecto de la Escuela Juvenil Amberes Buscando, pretendiendo optimizar la tecnificación Y la parte de la fortaleza de la zona centro de estos niños jugadores